Bienvenidos al curso de la Psicología del Desarrollo Humano 1. En este curso aprenderemos la mitad del ciclo vital del desarrollo. Nosotros conocemos el ciclo vital de desarrollo desde la concepción hasta la etapa de adultez tardía o la vejez. En esta primera parte del curso nosotros vamos a estudiar desde la concepción hasta la adolescencia. Vamos a ver cómo las diferentes etapas evolutivas del ser humano influyen en el comportamiento y la manera de pensar que nosotros tenemos frente a alguna situación. Desde cuáles son los factores que contribuyen para que una mujer esté estable emocionalmente durante el embarazo. Cuáles son los factores que puedan perjudicar de manera negativa el nacimiento. Cuáles son estos factores que involucran, están involucrados en el desarrollo físico, cognitivo, social, emocional y sexual del niño durante su desarrollo hasta poder llegar a la adolescencia. ¿Sabías que las primeras etapas del desarrollo son cruciales para el desarrollo de la personalidad? Muchos estudios indican que la personalidad se forja a partir de los seis años. Pero durante los seis primeros años todos los factores que influyen en el crecimiento o desarrollo de los niños van a ser de vital importancia para que nuestra personalidad sea segura o incluso para poder desarrollar algún tipo de trastorno más adelante. Vamos a poder estudiar teorías como la teoría psicosexual de Freud o la teoría psicosocial de Edison que van a poder explicar cómo es que la personalidad se forma a partir de diferentes cualidades, diferentes habilidades y diferentes conductas que nosotros podemos tener a lo largo de los primeros seis años. ¿Qué importancia tienen las diferentes perspectivas teóricas en el desarrollo humano? Posiblemente ya a estas alturas conocerás cuáles son todos los enfoques psicológicos que se utiliza en la psicología. Pero te has preguntado en algún momento por qué tenemos que estudiar a Freud, a Erickson, a Piaget, a Vigonsky. Cada uno de estos teóricos aporta en el desarrollo humano debido a que tocan temas muy interesantes como la sexualidad, la inteligencia, la creatividad, lo social, lo emocional. Y es importante que nosotros podamos tener en cuenta cuáles son estas características para el comportamiento ahora y en el futuro. ¿Y cómo influyen los cuidados en la etapa prenatal en el desarrollo socioemocional del niño? Hoy en día ya se habla mucho de la estimulación prenatal de una mujer embarazada. Sin embargo, hace 20 años no se tenía en cuenta. ¿Cómo crees tú que ha podido cambiar este tipo de factores, el desarrollo socioemocional del niño? Vamos a ver cómo es que antes, sin esta estimulación previa, salían niños inteligentes. ¿Y cómo es que ahora, con esta estimulación, los niños pueden salir súper dotados o incluso con un nivel socioemocional adecuado para su edad o más desarrollado? Vamos a ir estudiando cada uno de estos aspectos en el curso hasta poder entender cuál es el comportamiento que tiene un adolescente. Mi nombre es Sara Isabel Moscoso Lullo, soy licenciada en psicología y mágica en psicología clínica, convención en psicología de la salud. Especialista en problemas del aprendizaje por la Escuela Nacional de Pedagogía del Perú. Y soy docente universitario de la carrera de psicología, actualmente en Huancayo, pero con experiencia en otras sedes como en Cajamarca. Docente también de la modalidad online, híbrida, blende y adulto trabajador. Muchas gracias y espero poder compartir el aprendizaje contigo en este curso.